Citroën ha vuelto a hacerlo. Este es el nuevo C5X y como era de esperar estamos ante un coche que rompe todos los esquemas para intentar convencernos de que el futuro de las berlinas está en esta particular idea. ¿Quieres conocerlo? Pues acompáñanos en este análisis a fondo. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. La tercera generación de C5 se presenta con nuevo nombre, pero sobre todo con nueva filosofía. En un momento donde las ventas de berlinas no paran de caer por la fuga de compradores hacia los SUV, Citroën ha decidido reinventarse para fabricar un concepto nuevo que pretende funcionar rasgos de berlina, de SUV y de vehículo familiar. El resultado es un C5X que a peculiar no le gana a nadie, pero que en realidad defiende un concepto que ya fue adelantado por el C4, su hermano menor. De puertas hacia afuera es donde más SUV se siente, gozando de una altura libre al suelo generosa y un diseño de claros aires crossover. Por contra, de puertas hacia adentro será el espacio en mayor protagonista, encontrando ahí esas otras identidades que hacen referencia a coches de tipo berlina y familiar. Con 4,8 metros de largo hablamos de un coche de tamaño grande, pero que en realidad parece camuflar bastante bien sus proporciones. Derrocha personalidad en todas sus vistas, especialmente en el frontal con sus ópticas LED en forma de X y en la zaga con el doble alerón y el particular diseño del portón que busque ese aire más station wagon. A su llegada al mercado será difícil buscarle rivales directos por ese tan particular diseño, mostrándose igual de polarizador que el C4, pero en Citroën están convencidos de que el futuro de la berlina pasa por esta mezcla de conceptos y solo el tiempo dirá si esta arriesgada apuesta por parte de la marca francesa es un éxito. El interior del C5X recuerda poderosamente al habitáculo del C4, aunque en esta ocasión parece que se ha cuidado más el diseño y los materiales para ofrecer una atmósfera de mayor calidad tanto a la vista como al tacto. El infoentretenimiento es absoluto protagonista con la llegada de una nueva generación de sistemas multimedia, estrenando ahora panel LCD táctil de 12 pulgadas. Eso sí, más allá de la mejora que prometen conectividad, rendimiento o servicios, el aspecto más destacable es el hecho de que Citroën ha decidido recuperar los mandos físicos para las funciones principales. Así, elementos como el control del volumen o el climatizador cuentan ahora con su interfaz totalmente independiente. Si nos fijamos en el puesto de conducción, este se ha concebido para ser totalmente digital con un cuadro sin rastro de elementos analógicos y un nuevo Hedda Display que tendrá proyección directa sobre el parabrisas. Con esta fórmula se busca reducir al máximo las distracciones, concentrando toda la información, sobre todo la más relevante, en nuestro campo de visión. Concebido para ofrecer 5 plazas reales, además de unos asientos delanteros que prometen ser realmente cómodos, nos encontramos unas plazas traseras que aseguran cotas sobresalientes en su categoría. Obviamente tendremos que probar este nuevo C5X para comprobar hasta qué punto esto es cierto, pero el hecho de contar con casi 2,8 metros de batalla es ya un buen adelanto. Y cerramos el capítulo de espacio interior hablando del maletero, por supuesto. Un espacio que el C5X firma con 545 litros de volumen y que puede ampliarse hasta los 1.640 litros abatiendo las plazas traseras. Contará además con apertura eléctrica y función manos libres, quedándonos la única duda de si el truncado diseño de la zaga supondrá un problema por la limitación de altura que impone, aunque por contra suponga disfrutar de una enorme boca de carga al haber empleado un portón completo. La presentación del nuevo C5X se ha realizado sin entrar en detalle en su gama de motores, dejándonos con la única confirmación de que su lanzamiento será con una versión hirido enchufable y que más adelante llegarán más motores de gasolina. El C5X con motor hirido contará con un esquema sobradamente conocido en Citroën y en otros modelos de Peugeot y Opel. Hablamos de un motor 1600 turbo hibridado capaz de desarrollar 225 caballos de potencia máxima y alcanzar los 50 kilómetros de autonomía eléctrica. Más allá de esta versión, damos por hecho que llegarán motores gasolina 1.2 y 1.6 turbo, configurando así el resto de la gama del C5X. Sin embargo, un aspecto importante de este lanzamiento es que Citroën no ha hablado en ningún momento de motores diésel, por lo que parece muy probable que el C5X no vaya a venderse con motores a gasóleo. En un futuro más a largo plazo, Citroën podría lanzar un C5X 100% eléctrico, algo que aún ha sido confirmado por la marca de forma oficial, pero que todo apunta a que llegará en la segunda mitad de la vida de este modelo. Como todo buen lanzamiento que se precie, el C5X hace valer su novedad con un importante despliegue en sistemas de seguridad y asistencias a la conducción, prometiendo así un nivel 2 de conducción autónoma. Pero dentro del apartado de equipamiento, un punto a destacar en el nuevo C5X es su apuesta por el confort como argumento de ventas, y esto se consigue a través de dos elementos clave en su diseño. Por un lado nos encontramos los asientos delanteros Advanced Comfort, un tipo de butacas dotadas de un diseño y materiales que las hacen notablemente más cómodas y que además pueden tener reglajes eléctricos, calefacción e incluso masaje. Y por otro lado, estaría un nuevo tipo de suspensión que, si bien no llegará al nivel de la tecnología hidroneumática de anteriores generaciones del C5, sí promete un nivel de filtrado y aselamiento líder en su clase. Para conseguirlo, Citroën combina los topes hidráulicos ya empleados en C4 o C5 Aircross, con una amortiguación activa capaz de modificar su tardado mediante tres programas bien diferentes. Buscar rivales directos al nuevo Citroën C5X no es nada fácil. Pese a ello, teniendo en cuenta su posicionamiento en el mercado y su filosofía, si estás pensando en hacerte con un C5X, también deberías plantearte alternativas como el Opel Insignia, el Renault Talisman, el Ford Mondeo o el Peugeot 508. Eso sí, la crisis que vive esta categoría por culpa del éxito de los SUV hace que cada vez haya menos berlinas, sabiendo ya que Talisman y Mondeo tienen fecha de acoducida y que no van a conocer ningún sucesor. Citroën ha confirmado el lanzamiento del nuevo C5X para el otoño de este mismo 2021, haciéndolo además con el motor híbrido enchufable como principal reclamo. Aunque su filosofía y pretensiones no son nada habituales, la idea de Citroën de convertir al C5X en su nuevo buque insignia, hacen que este modelo se sitúe en lo más alto de su oferta. Así, un precio de 30.000 o 35.000 euros e incluso 40.000 euros en las versiones más equipadas, parece lógico para un coche que pretende ser el mejor Citroën que se fabrica a día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!